Muchas gracias, diputado presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras, a todas las personas que nos están viendo, nos escuchan por algún medio. Sin duda alguna, el tema, los resultados que arrojó el Estado de la Nación, que conocimos el día de ayer, son fundamentales para un análisis, para un debate de altura, de fondo. ¿Qué me parece que el primer poder de la República se ve en la obligación de hacer? Que esta diputada, sin duda, quiere traerlo a este plenario. Y en diversas intervenciones, e incluso en el análisis del presupuesto, es parte de un análisis, sin duda alguna, que hay que hacer. Un análisis para poder tomar decisiones, reireccionar cosas, mantener y cambiar. Porque se analizan y dan resultados de cosas muy sensibles en el tema país. Una parte o una frase textual que se dice en el informe es, hay en algunos casos un acúmulo de retrocesos, de indicadores, como en el desempleo, la desigualdad, la incidencia de la pobreza, la tasa de homicidios, etc. Como ustedes verán, temas de retrocesos, temas preocupantes que debe de plantearse en el análisis y debate nacional. Hoy, sin duda, no podré entrar en el fondo, pero sí, pensando en esto que nos tiene en este momento, yo no puedo quedarme callada. Cuando uno ve estos resultados y trata de coordinar acciones con el Ejecutivo, no porque uno se le antoje solamente, sino establecer una agenda con el Ejecutivo de temas que son obligación de un gobierno, en temas de desarrollo, de avance de un país. Y en este caso yo no me puedo quedar callada y tengo que hacer una denuncia pública una vez más sobre un tema que ya he mencionado desde el año pasado y que lamentablemente tengo que volver a poner sobre la mesa hablando de retrocesos, hablando de ineficiencia, hablando de cambios. Cambios que no se explicaron bien, pero que entendemos que eran cambios negativos y cambios hacia atrás. Desde que inicié como diputada, empezamos en una agenda con un grupo importante, sectores, cámaras, organizaciones y gobierno local del cantón de Quepos de Punta Arenas, por un tema de infraestructura del aeropuerto de Quepos. Como ustedes recordarán, había manifestado en este plenario, en comisiones y por otros medios, que ya el dinero estaba, que la administración pasada lo había dejado y que había que hacer un seguimiento para poder iniciar con las expropiaciones y con una ampliación pequeña para ese aeropuerto. Una ampliación pequeña, pero sin duda importante, para fortalecer empleo, desarrollo, turismo, encadenamiento económico, no sólo para una zona, sino para un tema país. Empezamos por meses a acercarnos al director nacional de aviación civil, que en ese momento, don Álvaro, de manera eficiente, atenta, con equipo técnico, nos orientó, asesoró. Y tuvimos que esperar varios meses hasta que se formara la Junta Directiva o el Consejo Técnico de CETAC para poder empezar a coordinar con ellos. Varios meses para que se diera. Y es así cuando el 18 de agosto esta servidora le manda una consulta al presidente de esa Junta Directiva, que por ley es el ministro de Obras Públicas y Transportes, para que nos cuente cuáles son los planes y programas con respecto a infraestructura de aeropuertos y el avance en este proyecto en específico. Resulta que yo la mando un 18 de agosto y el ministro me responde el 24 de septiembre del 2014. Algún tiempo después para decirme, mire, le trasladé al director nacional para que le dé respuesta. ¿Verdad? La respuesta es la que ya conocíamos. ¿Verdad? Hay una decisión que debe tomar la Junta Directiva, que no depende de la dirección, etc. El 1 de septiembre del 2014 le digo al director nacional que me coordine entonces la audiencia con el CETAC, con la Junta Directiva, para que ellos me expliquen. Resulta que el 2 de septiembre el director lo traslada a la Secretaría del CETAC y aquí estoy esperando esa audiencia en el 2014. El 23 de octubre del 2014 invitamos al director de aviación civil en ese momento para que fuera con nosotros a una sesión de trabajo con grupos organizados en Quepos. Se dio la explicación que ya todos y todas conocíamos, que estábamos a espera de una decisión de la Junta Directiva del CETAC que estaba revisando. El 28 de septiembre del 2015, del 2015, ya casi termino, presidente, solo permítame indicar esto. Hubo un espacio de cámaras, de grupos y de sectores pidiendo una explicación. No ha dado una explicación, no hay la información. Así que el 28 de septiembre del 2015 mando de nuevo la consulta, pero además el 26 de octubre de este año pido una audiencia nuevamente con la Junta Directiva de CETAC. Y me manda decir que por acuerdo el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, junto con la Junta Directiva, el 17 de noviembre, mire, delegué en el director nacional y en la subdirectora para que la atienda. Nosotros no le vamos a atender a usted ni a los grupos. Yo hoy lo evidencio nuevamente, simplemente para decirle al pueblo costarricense y a este poder de la República, que como no atienden vamos a hacer uso del reglamento, artículo 112, en la Comisión de Punta Arenas, para requerimientos de funcionarios y particulares, y que si no viene en caso de renuencia será conducido por la fuerza pública, dice el segundo párrafo del reglamento. Lo señalo porque en este poder de la República, la misma fracción de gobierno, y no hay una fracción de este Parlamento que haya señalado deficiencias, de un ministerio, de un jerarca, como es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hablamos de salir adelante, hablamos de inversión, hablamos de empleo, hablamos de economía y predominan los cegos, la prepotencia y el irrespeto. En un gobierno que saca la bandera y dice somos el gobierno del cambio, transparencia y de puertas abiertas. Yo no me puedo quedar callada. Hoy lo denuncio, señor Presidente de la República, ¿Qué espera usted con este jerarca? ¿Qué espera usted ante el irrespeto a diputados y a un pueblo costarricense que no tiene respuesta y que no tiene atención mínima ante una solicitud que es un derecho? Gracias, Presidente.